Ya, ok, ok, tranquilo, te voy a contar. Sí, le pedí 100 mil pesos para esta clínica, pero mi mamá nada más llegó y me dijo, mira, no te vuelvo a dar un bar más. Y así se la aventó como por media hora, hasta que remató, pero mira, si crees que tienes un problema de alcoholismo, córtale papito, así de fácil, mira, punto y se acabó. Lo que ella no entiende es que sí vale la pena invertirle, es la mejor clínica. Así que yo nada más aventé mi última jugada y le dije, mira mamá, este es mi futuro del que estamos hablando. Las personas con las que te recuperas se vuelven tu familia, en serio. Y además, mira, tienen juntas mensuales y semanales aquí, muy cerca de la casa. No me lo vas a creer, pero pensé que le estaba ganando el argumento a mi madre, así que mira, me aventé un último gancho, me aventé y le dije, ma, pues tú siempre has querido que me conecte con las personas indicadas, ¿no? ¿O acaso quieres que me contacte con un vagabundo que iba abajo de un puente cada vez que me da un ataque de pánico a las 3 de la mañana? ¡Tú dime! Y entonces, me agarró de los hombros, me vio a los ojos de la única forma que una madre puede ver a su hijo y me dijo, y ni se te ocurra pedirle dinero a tu hermana, porque ella no tiene dinero para andar tirando. Así, de huevos. Pero así siempre hemos sido, ¿eh? La neta. ¿Qué? ¿Qué le pregunta mi papá? No, mira, mira, ese sería un tipo que nunca, nunca, nunca le pediría algo. Así soy. Me gustan las cosas con bajo presupuesto, independientes. Ya sabes, la pura buena vida. ¿Hay algo que yo no pueda lograr? ¿Alguien le sorprendió que me di a esa Paulina? Sí. No me arrepiento.